Y son equipos que detectan específicamente el uso de estupefacientes, específicamente marihuana y cocaína. Tienen todo un protocolo de uso, que bueno, para explicarlo en términos técnicos, se usa con guantes, porque se pone algo de la salida del conductor, etc. Y se hace todo un procedimiento muy distinto al que es el procedimiento de la pirometría, que es algo mucho más sencillo desde ese punto de vista. Pero bueno, se está haciendo, hasta ahora no hemos... Deben existir, desde ya, personas que circulan comiendo fumado marihuana o consumido algún tipo de droga, pero bueno, hasta ahora no hemos detectado, por lo menos nosotros, la utilización de ese tipo de droga en automóviles. Así hemos detectado, obviamente, el alcohol en forma profusa, pero no la droga, marihuana o cocaína, por ahora. Desde esa que está dentro de lo que son los controles de rutina y un poco esa, la observación un poco del inspector, de cómo viene el conductor, de cómo se maneja, cómo está, digamos, si está tranquilo, si no está tranquilo, si alguien sospecha de que está utilizando algún tipo de sustancia, ¿no? Porque, claro, lo que tenemos que decir también es que esos kits son caros y que tampoco vamos a hacerle un examen a todas las personas que se detienen por libreta, por lo que sea, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.